La vida es un gran camino lleno de idas y vueltas. A veces nos aleja de lo que queremos, otras consigue llevarnos a donde realmente nos gusta estar. Yo quiero recorrer un trozo de esa senda llamada vida, un viaje por las diferentes rutas jacobeas que cruzan la provincia de Lugo, para descubrir un camino mágico, repleto de historias y encuentros inesperados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la vida transitamos por cientos de caminos, aunque los más importantes son los que dejan huella, los que hacen que una amistad perdure para siempre.